Orale pues, bueno buenas noches, vamos a ver una melodía por aquí, algo de lo más nuevo, ok, para ustedes Esta es la voz de Giselle por aquí en la chaparra del grupo, se llama El Sol No Regresa y suena así, vámonos Por el corazón Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de vieja te dice propiedad Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de vieja te dice propiedad, Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de vieja te dice propiedad, pero ayuda a olvidar, cuando no les trataría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!